Yo ya tengo fan, y ahí ya va a ser romántico, como yo también, y mi tanca no tanso y mi no modo. Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí ya la Jaume Sturuk de Proyecto Japan y Alfonso Martínez de Gaikán. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas, otra vez. Hola, buenas. Konnichiwa. Bueno, yo solo. Konnichiwa, bien, bien. Venga, vamos a la primera curiosidad. Jaume, ¿qué nos trae hoy? Bueno, pues acabamos de ver a nuestro compañero Alex hablando de animes. Pues yo voy a hablar un poquito más de animes. Me voy a meter un poco en su terreno. Quiero hablaros de los animes más largos, ¿vale? Es decir, de los animes con más episodios de la historia. Algunos se siguen emitiendo, algunos no, pero bueno, vamos a hablar un poquito de... Tipo Culebrón, ¿no? Sí, sí, sí. Hay larguísimos, creo. No has visto Culebrón tan grande como lo que voy a explicar ahora. ¿Vale? A modo curioso, he buscado cuántos capítulos tienen algunos de los animes que más se conocen en España. Por ejemplo, Dragon Ball, ¿vale? Bola de Dragón, Bola de Drag... ¿Cuántos capítulos creéis que tienen? Así, ojo, contando todas las sagas y todo, ¿eh? No sé, ¿500? Yo que no lo sé. ¿500? Yo no lo sé, porque yo vi cuando los primeros, luego no me gusta. Más de 800. Ah, tantos tiene Bola de Dragón. Son un montón, ¿eh? Muchos años. Oliver y Benji. Oliver y Benji. Pues no lo sé. ¿500, por ejemplo? No, no tantos. Contando todas las sagas y versiones y tal, unos 250 para arriba. Ya está bien, ya está bien. Ya son horas ahí, ¿eh? Venga, vamos a subir un poco. One Piece. Uy, esto muchísimo. Este seguro que hay muchos. Ni idea, pero mucho. Eh, 964 en el momento que yo me preparé el guión. O sea, que tiene más seguro ahora. Ojo, Shin-chan. Hostia, el culet, culet. Culet, culet. No tantos, ¿no? Quizás. Culet, culet. Pues no lo sé, ¿eh? 1055. ¡Wow! Shin-chan récord, ¿eh? 1055 y subiendo, claro. Y Pokémon. Hay muchas sagas, ¿eh? Yo creo que más. Yo creo que más, ¿no? Pokémon, uno de los que más. Pokémon 1140. ¿Vale? Pues vais a ver que estos números, que parecen muy altos, se quedan bastante cortos con algunos de los animes que vamos a ver. Vale. Mariconada con los otros. Vamos a verlo. Vamos a ver cinco animes de menos episodios a más, ¿vale? Vale, vale. Vale. Primer anime. Uno que se llama Oyako Club. Oyako Club. Este que estamos viendo en pantalla. Muestra las aventuras de Rompa y Mon, que son dos alienígenas que se unen a una familia humana. Y en el programa, pues, detalla las interacciones divertidas pero conmovedoras de los extraterrestres con los humanos. No sé si a ti te sonaba esto. No. ¿No? Y este cuento es muy antiguo, ¿verdad? Sí, muy antiguo. No hay mucha información en internet, pero porque es bastante antiguo. Es tan antiguo que no es antiguo. Comenzó a emitirse, bueno, tampoco es tan antiguo, no creáis. Comenzó a emitirse en 1994 y finalizó en 2013, alcanzando un total de 1818. ¡Oh, mía! Sí, qué adecuado. Obviamente es un anime muy, muy, muy de niños, ya se veía un poquito en el dibujo. Vale, vamos a ver. Uy, que tiro el agua. Segundo anime. Oharumaru. No me suena. ¿No te suena? Erick, es que muy... La infancia no estaba pendiente de la tele. Ah, Ohjarumaru. Bueno, perdona. Perdón, perdón, perdón. Que no pronuncia bien. Perdona, es que estoy leyendo ahora el japonés por eso. Yo lo leo a la española Oharumaru. Como catalán. El otro día estuve picando ajos y se me ha quedado. Oharumaru. Vale, este anime también es muy para niños y niñas. Se centra en las aventuras de un príncipe de cinco años que se llama Heian Era, que tiene una debilidad por los pasteles fuera de lo normal y le acompañan su mascota, una luciérnaga. Y un trío de jóvenes Onis, que sabéis que son unas criaturas del folclore japonés que parecen demonios o una cosa así, ¿no? Este anime comenzó a emitirse en 1998 y se encuentra todavía en emisión. Ah, sí. Llevando un total aproximadamente de 1857 episodios. Y sigue, ¿eh? Y sigue, cuidado, ¿eh? Vale, y ahora ya nos encontramos con animes, con un par de animes que os sonarán, porque aquí se han emitido en España o al menos en Cataluña. Primero, Rantaro, Nintama Rantaro. Este sí, ¿no, Eri? Tampoco. No, tampoco. Nos hace falta Alex aquí hoy. ¿De dónde eres, Eri, tú? ¿De qué país? Ah, sí, sí que lo conozco por videojuegos. Por videojuegos de Super Nintendo. ¿Has sido videojuegos? Puede ser. Lo conozco por eso, ¿eh? Tiene unos cuantos. Bueno, es un anime de ninjas. Rantaro es el hijo de un ninja de segunda generación. Al igual que sus abuelos y tatarabuelos, su padre, cansado de vivir en una familia de ninjas comunes y corrientes, pues decide enviar a Rantaro a una escuela especial para que se convierta en un ninja de élite y brindar honor a la familia. Aunque, claro, él no será muy buen estudiante, ¿no? Entonces, bueno, en la escuela no solo hay ninjas niños, sino que también hay niñas, lo cual provoca situaciones divertidas, etc. ¿Vale? Es un anime divertido y ameno que gusta mucho a la gente en Japón y también en Cataluña. Si buscáis en YouTube está la intro en catalana y trozos de capítulo. Y yo recuerdo alguna vez haberlo visto. ¿Tú lo conocías, Daniel? No, yo no. En Japón aún se sigue emitiendo desde el año 1993. Toma ya, ¿eh? ¿Vale? Y de momento llevan más de 2.245 episodios. Es que en ocasiones te cuesta entrar en una serie porque ves tantos que a mí me pasa, tantos episodios. Yo tengo mucha gente, conozco mucha gente que me dice, tienes que ver One Piece, ¿no? Y digo, pues que llevan más de 1.000 episodios. Me pierdo, me pierdo. Algunas series tienen relleno, no sé si lo mencionarás o lo que sea, pero es otra cosa que son episodios que no están en el manga original, que son para rellenar todavía más episodios de relleno, que no va a pasar nada en la trama importante. Entonces, a mí me tira algo para atrás en ocasiones. Pues si te ha tirado para atrás esta, ¿qué tal si ahora te hablo de Doraemon? Doraemon. Este sí, este la con el mundo en Doraemon. Este no suena, ¿no? Es muy conocido, el gato cósmico. Cabezón, el cabezón. Seguro que tú de pequeña ya lo veías. Sí, ese sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Incluso leía el manga, ¿eh? Pues es un anime que comenzó a emitirse en 1973. ¡Ostras! Y que todavía se sigue emitiendo. ¿Vale? Doraemon, pues muy conocido, pero bueno, cuenta las aventuras de un gato robot azul llamado Doraemon, que viene del siglo XXII, con el objetivo de ser el mejor amigo de Nobita, un niño bastante descentrado. Y bueno, pues el objetivo de Doraemon es seguirle por el buen camino. Un poco más de info sobre esto. La serie comenzó en el 1973, donde tuvo solo 52 episodios. Se retomó en 1979, alcanzando un total de 1817, que se siguieron emitiendo hasta 2005. Y en 2005 comenzó otra nueva etapa, que dura hasta el día de hoy. Y la serie se sigue emitiendo y lleva más de 1100. Por eso, a día de hoy, a ojo, llevan unos 2970 episodios y subiendo. Casi 3000, vamos. ¿Esto sigue todavía, Doraemon? Vale. Sí, sí, ha dicho que sigue. Pues no he hecho la suma, pero si sumamos todas, creo que no llegamos a la cantidad de episodios que tiene el último anime, que se llama Sazae-san. Ah, Sazae-san, sí. Ahora sí lo conoces. Vale. Es que... No, no, perdona, no estoy corriendo. ¿Sabes qué pasa? Sin querer. Que hace muchos episodios de Japofan que no hacemos las clases de japonés. Es verdad. Se me olvida, se me olvida. Sí, yo había avanzado mucho y lo noto ya. Claro, eh, se me olvida. Yo la verdad es que no conocía este anime, lo he descubierto buscando información sobre esto, ¿no? Sí, sí que... Me suena la familia. Sí que estando en Japón, he visto imágenes, me vienen flash y algo de merchandising y tal, pero bueno, hay tantos animes que sí, tienes que saberlo todos, te vuelven loco. Cuenta la historia de una familia, la familia de Sazae, una mujer que vive junto a su esposo Masuo y el resto de su familia y nos muestra parte de la cultura japonesa y, bueno, pues dada la longevidad de la serie, ha mostrado cómo la sociedad japonesa ha ido evolucionando en los últimos años. Cuéntame en japonés, ¿no? Sí, 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 es una historia muy costumbrista, ¿no? Sí. Pero bueno, decir que así explicado puede parecer un anime bastante aburrido y monótono, pero no nos engañemos. No es un anime cualquiera, ya que se trata del anime más largo que existe y está muy lejos, muy lejos de ser alcanzado por otro. Comenzó a emitirse en 1969 y todavía se sigue emitiendo. Sí. ¿Cuántos capítulos decís que llevan? Yo qué sé, 100.000, no lo sé, pero un montón ya. Daniel, tampoco. Sí, como el árbol, ¿no? Como el árbol de 500 metros. Un poco de andaluz, ¿no? A día de hoy tiene la friolera de llevar más de 8.100 capítulos. Igual la pongo a verla, ¿eh? Ahora con el confinamiento, tal, ¿no? Lo mismo me animo, ¿no? Esto habla también de la industria de animación japonesa, ¿no? Producir esas series durante tanto tiempo. Efectivamente. Lo potente que era y que es, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pues a veces hay series que triunfan, series que no, series que se crean, luego paran unos años y luego vuelven. Vuelven, está bien. Pero este caso es excepcional porque desde el año 69... Mítica esta. ...que no habían nacido ni mis padres, real, y se sigue emitiendo. O sea, una barbaridad. Muy bien. Así que nada, pues acabamos con esto. Espero que os haya gustado. Hombre. Sí. No sé si conocíais esta información. No, no. Pero me parece bastante curiosa. Se nos quitan las ganas de ver algunos o ponos tan ganas, según cómo. Sí, que es muy largo, ¿no? Yo antes de eso le voy a hacer muy largo. No, pero ahora cuando alguien te diga, a ver si te pones con One Piece, dirás, ah, pues no hay tantos capítulos. Claro. Efectivamente. Bueno. Pues nada, muchas gracias. Muy bien. Seguimos. A ti. Vamos. ¡Suscríbete al canal!